Estoy muy contenta de poder participar en estas jornadas que organiza el Ayuntamiento de Fuenlabrada y quiero dar las gracias a su alcalde, a Javier Ayala, que me acompaña aquí, que me ha invitado para poder también contribuir desde la perspectiva del Ministerio de Justicia, la perspectiva de la justicia en la conformación, la consolidación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, contra la Violencia contra las Mujeres. Como saben, es un documento que se firmó en el año 2017, un documento de un extraordinario valor político, un documento en el que todas las instituciones realizaron un pacto político, social e institucional, un compromiso dotado además con mil millones de euros para luchar efectivamente contra la violencia contra las mujeres. Respondíamos en aquel momento de esta manera a nuestros compromisos internacionales al haber ratificado además el Convenio de Estambul en el año 2014 y también al compromiso de España ya ha demostrado desde hace muchos años, pero sobre todo desde el año 2004, en que por unanimidad de todas las fuerzas políticas se aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género. Una ley que ha demostrado su efectividad, aunque es evidente que todavía queda mucho por hacer. Asistimos todavía a asesinatos de mujeres, de sus hijos y sus hijas, esa violencia vicaria que es la más horrenda porque es la que provoca el mayor daño a las mujeres y tenemos que combatir de una manera efectiva el machismo en nuestra sociedad.